Antes de explicar la historia de Cain y Abel, los dos hermanos, debemos situar este acontecimiento dentro de la Biblia para entender mejor su posición dentro de la historia bíblica y entender la gran importancia que pueden llegar a tener. La Biblia se divide en dos partes, siendo estas el Antiguo y el Nuevo Testamento. El primero es el que narra los primeros años de la religión cristiana, siendo todos aquellos sucesos antes del nacimiento de Jesucristo. Por otro lado, el Nuevo Testamento narra la vida del Mesías y los primeros años de funcionamiento de la Iglesia y su lucha por la supervivencia contra los romanos. La historia de Cain y Abel se encuentra en el Antiguo Testamento, en el llamado Génesis, siendo el primer libro del Antiguo Testamento. El Génesis habla sobre la creación del mundo y sobre los primeros seres humanos creados por Dios, y de cómo poco a poco estos conocen a Dios y aprenden de sus ideas, siendo una de esas historias la de los hermanos Cain y Abel. Pero entonces, ¿quiénes eran Cain y Abel? Antes de hablar sobre la historia en concreto, debemos hablar, aunque sea brevemente, de los dos protagonistas, para entender por qué hicieron lo que hicieron y el porqué de su importancia en el panorama cristiano. Cain y Abel son los dos primeros hijos de Adán y Eva, siendo ellos dos los primeros seres humanos creados por Dios, y, por lo tanto, los antecesores de toda la humanidad. Por ello, el mundo en el que habitaban los dos hermanos aún estaba muy vacío, ya que fueron las descendencias posteriores las que poblaron el mundo. Abel era el hermano menor de los dos, y su nombre significaba el que estaba con Dios, siendo un claro indicativo de la importante relación que iba a existir entre ambos. La ocupación de Abel, muy relevante para la historia de los hermanos, era la del pastoreo de ovejas. El trágico final de Abel hizo que fuera el único de los hijos de Adán y Eva que no tuvo descendencia, siendo por ello el único que no formó una descendencia judía influyente. Cain, por el otro lado, era el hermano mayor, también hijo de Adán y Eva, aunque en algunos textos se llega a hablar de él como descendiente de Eva y el demonio. Se dice de él que era agricultor, y su familia fue muy relevante para la historia de la humanidad, creando ciudades en la tierra de Nod y originando una larga lista de descendientes. La historia de Cain y Abel Hablemos ahora de lo que sucedió con estos hermanos, y como todo ello llevó a uno de los hechos más famosos de la historia de la Biblia. Al fin y al cabo son personajes de la Biblia muy importantes y con una historia llena de enseñanzas y doctrinas morales. Ambos hermanos habían sido enseñados a adorar a Dios, ya que sus padres habían estado muy unidos a la Deidad. Por ello, decidieron entregar tributos a Dios, y así recibir grandes dones y que sus vidas fueran mejores. Cada uno de los hermanos entregaron un tributo relacionado con su profesión, siendo en el caso de Abel unas ovejas que él mismo había cuidado, y en el caso de Cain una serie de frutas y hortalizas cultivadas por él mismo. Dios decidió recompensar a Abel por su ofrenda, haciendo que todas sus ovejas crecieran fuertes y sanas, mientras que rechazó los tributos de Cain, quien vio cómo sus cosechas morían. Existen diferentes versiones sobre las razones por las que Dios rechazó las ofrendas de Cain, pero la más común dice que, mientras que Abel dio a Dios sus mejores ovejas, las que más fuertes y sanas estaban, y las que más beneficios le iban a dar, Cain usó como tributo su cosecha en peor estado, siendo muchas de ellas frutas y verduras podridas. Fue debido a eso que Dios decidió recompensar a Abel y castigar a Cain, ya que solo el menor de los hermanos había demostrado un verdadero amor hacia Dios y una real generosidad, siendo esta última una de las grandes virtudes de la religión. Se dice que la envidia nacida en Cain, cuando Dios decidió honrar a su hermano, hizo que decidiera matar a Abel, asesinándole con una gran roca. Tras esto, Dios preguntó a Cain por el paradero de su hermano, pero este mintió sobre ello. Dios, sabiendo el verdadero desenlace de Abel, expulsó a Cain de la tierra sagrada, haciéndole vagar hasta encontrar un nuevo lugar, pero dejándole una marca en su cuerpo para mostrar lo que había hecho. Tras años de premigraje, Cain llegó a la tierra de Nod, donde edificó la ciudad de Enoch. Se casó, tuvo descendencia y finalmente murió estando muy arrepentido de haber matado a su propio hermano. No tenemos constancia que en ninguno de sus últimos años Cain tuviera relación con Dios, aunque sí existen indicios de que nunca abandonó su religión. Si te ha gustado este vídeo, por favor, deja tu like y comentario, se agradecen mucho. Y si quieres ver más relatos sobre personajes bíblicos, no dudes en dejar tu sugerencia para el próximo vídeo.